Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se toman decisiones. Es por ello que hoy les traigo la historia del Día de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1975. Dos años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. En Estados Unidos se celebra oficialmente tan solo desde 1994, a pesar de que es aquel país donde se encuentran los orígenes de la conmemoración. Pero ante todo ello surge la pregunta, ¿por qué se eligió ese día? La explicación más verosímil se remonta a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos y distintos movimientos, sucesos y movilizaciones, como la huelga de las camiseras de 1909, se sucedieron a partir de entonces. El episodio también sirvió de referencia para fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer en el 8 de marzo. El capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer se produjo sin embargo el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió la fábrica de camisas Triangle Shearweight de Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron, la mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años. Antes de esta fecha, en Estados Unidos, Nueva York y Chicago ya habían acogido el 28 de febrero de 1911 un acto que bautizaron con el nombre de Día de la Mujer, organizado por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Brasla Hand. En Europa fue en 1910 cuando durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, celebrada en Copenhague con la asistencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Detrás de esta iniciativa estaban defensoras de los derechos de las mujeres como Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. No fijaron una fecha concreta, pero sí el mes de marzo. Como consecuencia de esa cumbre de Copenhague, el mes de marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Se organizaron mítines en los que las mujeres reclamaron el derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, la fecha se aprovechó en toda Europa para protestar por las consecuencias de la guerra. La celebración se fue ampliando progresivamente a más países. Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la Revolución Comunista de 1917. Le siguieron muchos países. En China se conmemora desde 1922, mientras que en España se celebra por primera vez en 1936. El color morado es el color representativo del Día de la Mujer y el que adoptan las mujeres en los edificios como signo de la reivindicación. Fue el color que en 1908 utilizaban las sufragistas inglesas. En los 60 y los 70, las mujeres socialistas escogieron este color como símbolo de la lucha feminista y posteriormente se le asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo. Y para culminar con este video, me gustaría dejarle un hermoso mensaje a todas aquellas mujeres trabajadoras. Gracias a ti mujer, a ti que eres fuente de alegrías, que nos inspiras y llenas de amor cada día, que perfumas el aire que respiramos y con tu presencia haces que la vida sea mucho mejor. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Adiós! ¡Chau!